Música Elevar nuestro mensaje de solidaridad de pésame a la familia del compatriota Aníbal Chávez quien falleció en el día de ayer este mensaje extensivo hasta la dirección nacional del PSV nuestro pésame por la muerte del compatriota Aníbal Chávez alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba de Sabaneta tierra del presidente Chávez Música Música